y y y y y y acá me intervisto ok de turno que por qué vamos a ir ok ok acá me intervisto ok que ves o o o es esperame que te paso el Dario porque esta boca ah otra vez que me intervisto esta 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 ok de que ayer me cortaba el planeta no compras los gatunos no agua o o o o o o o que memes que me otro mime tiera pah uuuh uuuh yo voto siete uuuh uuuh que se desatiera uuuh uuuh okey mime eh ya va todo siete uuuh 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 7 este con ese toco sí a o y y y y y y y